¡Suscríbete al canal! Estar suscrito al canal, seguirme en Instagram, que lo tenéis en primera línea de descripción, si me queréis seguir en Twitch, es opcional básicamente porque allí voy a hacer directos tradeando, dentro de muy poquito, voy a volver a retomar la plataforma y solamente tenéis que hacer eso, seguir los pasos que indico en la publicación que subí y ya está. Y vamos ya con el tradeito de hoy, es muy sencillo y con riesgo de pérdida cero porque los compramos a 300 monedas y creo que el descarte de estas cartas son de 300 monedas, así que perder no vamos a perder nada y ganar, vamos a ganar muchísimas monedas. Vamos a ganar en torno a unas 175 monedas por carta más o menos, haciendo un cálculo rápido quitando el 5% de EA, que sinceramente en parte es que no lo veo justo pero bueno. Y vamos a comprar todos los jugadores que sean de nacionalidad española porque actualmente se están vendiendo todos a unas 500 monedas, hoy es día de apertura de sobre, estará a unas 450, 400 monedas o algo así. Pero hoy es el día en el cual podemos comprarlos todos a 300 monedas, dejarlo en el club y mañana ya que no hay apertura de sobre, poder venderlos a este precio o incluso se pueden llegar a vender a este precio porque los SBC se siguen abriendo igualmente, haya recompensas, no haya recompensas. Pero bueno, ya me entendéis que al fin y al cabo se van a vender al momento, bueno si por ejemplo guardáis todas estas cartas a 300 monedas le vais a perder 0 monedas, en el caso de que la vendáis mañana le vais a sacar 100 y pico o 200 monedas porque incluso pueden llegar a subir a cada una de las cartas, o sea vais a multiplicar vuestras monedas muy rápidamente, las cosas como son. Y chicos si podéis dejar un buen like, se agradece, se agradece bastante y si podéis compartir el canal con vuestros amigos para que sigamos creciendo, vamos a intentar llegar a los 4500 que estamos cada vez más cerca y dentro de poco voy a hacer un directo pues tradeando a full, unas cuantas horas ahí hablando con vosotros, así que toda la gente que sea nueva en el canal y demás, si quiere pasarse por el directo pues bueno, a lo mejor lo hacemos mañana, no tengo ni idea, y con el nuevo evento, quien sabe, pero bueno, tengo unos cuantos horas guardados así que podemos tener suerte o podemos tener la misma suerte de los directos, que no me saque nada, que abra 50 sobras y me salga a lo mejor Fernandinho fue, sí, algo así, no sé, no me acuerdo muy bien pero bueno, F total, F total, pero bueno, que se le va a hacer. Por lo menos nos echamos la risa allí en directo, que es lo que al menos importa porque dentro de lo que cabe, tiene que haber algo bueno. Y lo dicho chicos, quiero que os forréis, quiero que ganéis la mayor cantidad de monedas con este filtro, ponedme en los comentarios cuántas monedas habéis ganado, ponedme en los comentarios qué liga tenéis, porque hay mucha gente que me ha enseñado ya su equipo y la verdad que vais bastante, pero que bastante bien, mucha gente me dice que es por hacer los tradeos, sinceramente me alegro mucho por vosotros que tengáis ya ese equipo sin meter ningún tipo de dinero en el juego, porque vamos, hay gente que directamente se deja el talonario y bueno, obviamente va con un equipazo, pero claro, cuánto dinero te has tenido que dejar para conseguir ese equipo, a lo que vamos, que si lo podéis conseguir todo gratis, pues mira, eso que os lleváis, me alegro mucho por vosotros, vais a ver que los jugadores se van a vender al momento y si no, pues hacéis el consejo que os he dado, que lo guardáis ahí en el club y mañana lo vais a vender, porque hoy como hay apertura de sobras, pues puede que no se vendan tan al momento como debería ser, pero ganar monedas, vais a ganar muchísimas, porque como estáis viendo, vamos a comprar al mínimo precio y hoy es más día de comprar que de vender, por así decirlo, y mañana es más día de vender, así que espero que os guste este tradeo, espero que os saquéis el mayor incremento de moneda y también quiero deciros que mucha suerte en FUT Champions para los que juguéis y también en Rivals, que también es la misma cosita rara, que es una cosita rara, porque vamos, y bueno, que ya está, que me enrollo, que me lío y que si queréis seguirme en Instagram, ahí lo tenéis en la descripción, y si queréis seguirme en Twitch, también lo tenéis en la descripción, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.